Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy la Gatita Ángela y ya comienza la aventura de Gapes. ¡Oh Dios mío! ¡Estas pasadillas se van moviendo! ¡Me puedo caer! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Sube, sube, sube y caiga! ¡Estoy siendo los mejores! ¡Al menos de momento! ¡Puedo caer en Cat Game! ¡Lo voy a conseguir! ¡Vamos! ¡Tienes que ser más veloz! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Súper turbo! ¡Oh Dios mío! ¡Me he caído! ¡Pero me aporto de pie! ¡Más velocidad! ¡Me he caído de macbook! ¡Me está clasificando! ¡Me estoy clasificando! ¡Pensivo quinto! ¡Ha sido una posición excelente! ¡No he conseguido más clasificarse todavía! ¡Que alto no se está por clasificarse! ¡Qué malos son! ¡Veremos a ver quién se le bendiga! ¡Espero que se le bendiga el pollito! ¡Me cae muy bien! ¡Ay, que no quiero dar mis pinturas! ¡No he enseñado el lobo! ¡Es malvado! ¡Y me aguda mucho! ¡Ay, que maté a mucha banda del perícano! ¡Pero es muy malo! ¡No sé yo si no conseguirá el señor perícano! ¡Apure! ¡Apure! ¡Madre mía! ¡Pero se me ha cambiado los minutos que estoy en la meta! ¡Y todavía siguen! ¡Y siguen! ¡Y siguen! ¡Sos malísimos! ¡Esta prueba la ha hecho genial! ¡Veremos que sucedan en la siguiente prueba! ¡Esto se va a terminar a complicar mucho, amigos! ¡Esto se va a terminar a complicar mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Habéis quedado! ¡Eliminados! ¡Dios mío! ¡La caja de huevo! ¡Tenemos de coger todos mis huevos y meterlos en la cesta de nuestro colado! ¡Espero que me toque un equipo con mis fieles! ¡Coges los huevos! ¡Coge los huevos y la vean abajo! ¡Como veis! ¡Sabe el amarillo! ¡Tengo que coger todos mis huevos! ¡Pelícaro! ¡Me has quitado mi huevo! ¡Pero lo vas a pagar! ¡Lo vas a pagar bien claro! ¡Que no me cojáis del culo! ¡Que me haces mucho daño! ¡La que se está ligando ahí, amigos! ¡Y todo por unos huevos! ¡Dame mi huevo! ¡Dame mi huevo! ¡Queda un minuto! ¡Tenemos de coger todos los huevos! ¡Habéis ganar! ¡Podemos quedar eliminados! ¡Eh! ¡Tengo un nuevo huevo! ¡Que ya está! ¡Lo he conseguido! ¡He conseguido a probar un huevo y me ha tenido la cesta! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Y creo que nos vamos a calificar! ¡Sólo que la pesta es a gustos! ¡Ánimo! ¡ходитos! ¡Vamos! ¡ Times barras! ¡Mapá, aguanta! ¡Resa! ¡Mapá, aguantadadadadadadadadadadadadadadaada! ¡Aquí está! ¡Ha sido fantástico! ¡Lo he hecho genial! ¡Y sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Y activamos ahí la corona! ¡Ya! ¡Oh! ¡Tan fueron para la equipo! ¡Osjetan fueron a la buena imagen! ¡Leнес la mujer a la equipo y leo porcá a la esa gran avión! ¡Pasabón! ¡No por qué tu envoies la pelota de la la! ¡Ah, no te beso! ¡No te beso! ¡No te beso! ¡Ito já fue la razón de una vieja para la equipo! ¡Pasabón! ¡No te beso! ¡No te beso! ¡A empujar, coño! ¡Pero qué compañero más malo tengo! ¡Qué tal! ¡Muy bien, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué compañero mío! ¡Sos maresimos! ¡Me voy a quedar a eliminar! ¡No, no, no! ¡Ya me voy a quedar a eliminar! ¡Igers,iel! ¡Pify a la herdersa y a que están acá los modelos pacientes! ¡Eso hay administrative! ¡No, no puedo para los espinos! ¡Así fue que para mis compañeros! ¡Que quiero tener arresto! ¡Esto fue a los que no gustaba nada! Y ahora todos nos quedarán apoyados que quedan Buscaremos un aviado E intentaremos conseguir la corona La penúltima prueba será la pelota La pelota de fútbol Un partido de fútbol que movió tanta Pero vestido tan guay Amarillos y azules Una batalla sin igual ¡Madre mía! ¡Esta garacina está enojísima! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Madre mía que se está aliando ahí! ¡Se está aliando ahora! ¡Pero esta puta que no va a quedar en base! ¡Ese pollito juega delantero! ¡Lo está rindo genial! ¡No! ¡Ese que está aliando en el picote de la equipa azul ¡Y bajando los circles que se están集 mis venas! ¡La Yup! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto se complicaba mucho para los amarillos! ¡No puedo atacar el gol! ¡Vamos! ¡Ajo! ¡Ajo el partido! ¡No ayudan! ¡Ahí está! ¡Desparte! ¡Ahí está! ¡Quedan 40 segundos! ¡No podemos ir a la pálaga! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Qué partidazo! ¡Está jugando a aire! ¡No podemos ir a la pálaga! ¡Es muy probable! ¡Sólo quedan 10 segundos! ¡Ahí está jugando a sal! ¡Sí está jugando a camasing! ¡Vamos, a juzgar! ¡Y vían el campo! ¡Venga, no me los apures! ¡Venga, no me los apures! ¡A mi amigo pollito! ¡Qué diremos a los dos pollitos! ¡A dos pollitos! ¡Y que se diremos la victoria! ¡Consoliremos esa corona que tan ansiamos! ¡Es la fama definitiva! ¡Es tu momento! ¡Consigue esta corona, pollito! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hay pollito a la derecha! ¡Hay pollito a la derecha! ¡Ay, Dios mío! ¡He caído en la pelota y ya han atrasado muchos pollitos! ¡Ya fue complicado! ¡Muchas odio con la derecha! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre, salgado! ¡Shargado, 만나! ¡Te lo cosicen! ¡Vozco, hu pego! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Agracamos! ¡Lo ha conseguido! ¡Felicidades!